hola gente de mi canal muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días no sé qué hora vas a estar viendo este vídeo pero te traigo un vídeo ya comenzando el primer vídeo en mi canal de este año 2020 espero que te guste y que lo puedas compartir porque a mí me encanta este vídeo lo decidí hacer porque dije yo tengo que comentar que es lo que yo miraba en la televisión me encantaba me encantaba esta serie así que dije yo tengo que contarles y compartirles esto y también que ustedes me compartan porque yo creo que varias personas acá esta serie es la que les voy a decir las han visto les han gustado y quieren recordar eso entonces vamos a estar de acuerdo con esto pero para no hacer muy largo este vídeo entonces comencemos con el vídeo y como les dije se trata de las mejores series de los 90 qué época digo yo eran las mejores o sea me sentía que eran las mejores porque eran las series que yo más me encantaba llegaba así la noche y yo no me quería perder ningún capítulo de mis series favoritas de ese entonces no sé si se acuerdan algunas personas de había disney disney channel había jetix fotsky entonces había varias varios canales de televisión que no es súper buenísimo que a mí me encantaba nickelodeon entonces eran espectaculares y aquí pasaban muchas series para niños o adolescentes en esa etapa puede ser que falte algunas que no me acuerde pero comencemos la primera serie se llama que raro me imagino que todos se acuerdan que raro es una serie espectacular se daba en disney channel que era una serie del que trataba de una chica que había que su mamá era cantante entonces ella viajaba por todos los lados de la ciudad haciendo este con shows y conforme va a ella no esté viajando para que acontecen un montón de cosas raras donde ya trata de resolver los problemas y todo eso y todo lo que va sucediendo en la trama de de los episodios no esta serie duró tuvo dos temporadas espectaculares la la artista la cambiaron en la primera temporada y después ya asumió otra que era como la hacía el papel de la prima de ella y era espectacular les voy a dejar aquí el vídeo sí malas y vieron entonces era espectacular vieron este medio que el intro de el comienzo de la serie era muy 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 bueno me encantaba esa serie nunca la voy a olvidar hasta ahora la sigo buscando y quien la tenga tengo tenga el link de donde se puede ver por favor me avisa porque me encantaba esa serie era más luego otra serie que era súper súper buena era escalofríos esa serie me encantaba porque era de terror y daba en la noche y era para niños entonces yo me encantaba me encantaba llegar creo que daba como a las siete de la noche en jetix si no me equivoco no era en fotos y me encantaba me encantaba esa serie era era el era pasado en todos los libros de rl stein que por supuesto hay dos películas no escalofríos unidos que es la película y más o menos metiendo todo lo los monstruos lo que iba en la serie pero era espectacular tiene cuatro temporadas esta serie todas todas son espectaculares todas son buenísimas y aquí les dejo un poco el track introducción que no se acuerda de esa música no que quedaba medio que miedo así no será muy buena esa serie se la recomiendo otra serie que me encantaba bueno todas me encantan estas me recuerdan cada vez que las veo me recuerdan a mi infancia a qué es lo que yo hacía llegaba y quería asistir quería ver todo esto estas series que me encantaba entonces la próxima serie es este ciencia traviesa me encantaba porque era de de ciencia y a mí me encanta la ciencia a eso me dediqué entonces me encantaba porque eran dos chicos de la preparatoria que estudiaban una chica era súper enamorada de este chico de toby y ella se llamaba elisabeth y elisabeth era una chica que era aplicada pero no era la súper dotada de conocimientos no cosa que los dos quedan castigados y en ese momento pasa no una pasa que una rana del estanque salta sobre una máquina que mandó un destello y al mandar ese destello ellos se convierten en ingenio entonces cada vez que ellos tienen alguna idea crean cosas fantásticas de reducir a la persona de teletransportarse y como elisabeth cambia se vuelve un poquito más mala porque siempre estuvo interesada por todo y pero todo y nunca le dio importancia es una serie súper muy buena buena buenísima de ciencia ficción de efectos se las recomiendo acá les dejo un poquito la introducción pues es muy interesante se las recomiendo mucho son dos temporadas la primera temporada yo yo la miré la primera temporada también creo que era en jetix me encantaba y en la primera temporada daba como que ya terminaba la serie y yo solamente había mirado la primera temporada yo dije cómo puede terminar pero no había habido la segunda temporada donde hay nuevos actores hay nuevas personas nuevos profesores directores y elisabeth no les voy a contar pero ella se guarda en la clave de la genialidad donde ella vuelve a hacerse genia pero todo vino pero va pasando cosas que no les voy a contar mucho para que ustedes vayan a ver una serie de terror que daba en el odio se llama le temes a la oscuridad hay que ser muy buena creo que no me acuerdo muy bien cuantas temporadas son pero son bastantes temporadas aún hay varios actores que son conocidos ahora en joven y wood que han salido y son así tipo escalofríos pero estos son chicos que se reúnen en una fogata y cada uno de ellos cuentan una historia de terror no así que les muestro este la introducción de esto yo creo que todos se van a acordar y ¡Gracias! ¡Gracias! Falta muchas series que no he podido poner acá Espero que ustedes me ayuden Comenten aquí abajo Para saber cuáles son Cuáles eran sus series favoritas De los años 90 O qué serie que ustedes quieren que yo comente Entonces, ayúdenme Porque a recordar Porque yo he estado buscando todas estas series Para coleccionarlas y guardarlas Y poder verlas y verlas Y pasarlas generación en generación Y otra serie que es buena Me imagino que todos saben El colegio del agujero negro Esa Esa que se le va a hacer en la mente Exacto Esa serie es espectacular Se trata de una chica que llega Que es de intercambio Llega a estudiar en un colegio Donde pasan cosas así súper raras Donde hay monstruos Donde hay personas que desaparecen O de ahí cosas medio tenebrosa O científicas inexplicables Solamente una temporada de esta serie Pero muy buena Muy buena Se la recomiendo Daba en Fox Kids Así que les dejo acá un poco la intro Escuchen Mamá me dejó en este colegio Y creí que sería como todos los lugares en los que he estado Estudiantes Maestros Directora Como todos los colegios Pero no es así Aquí pasan cosas extrañas Cosas muy extrañas ¿Y este sujeto qué hace aquí? Algo está sucediendo Y alguien está detrás de ellos Y llegaremos al fondo de todo No sucede nada raro en el colegio Blackhost Colegio del agujero negro Vieron Cada vez que yo veo Todas estas intros De las series que me encantaban Me emociono Me emociono muchísimo Y bueno Eso se trató el video Espero que les haya gustado este video Quiero que ustedes me compartan De sus series favoritas De los años 90 Si me he olvidado de algunas Claro que me he olvidado Porque solamente he comentado 5 Hay muchas más Que yo también quiero poner Puede ser que haya Segunda parte de este video No olviden de dejar Like De comentar Y sobre todo Que es importante Suscribirte a mi canal Y nos vemos en un próximo video Chau chau ¡Suscríbete a mi canal!